El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 14 de noviembre, la Iglesia conmemora a Santa Gertrudis, cuyo nombre significa Fiel Defensora. Nuestra Santa de hoy nació en el año 1256. Fue la primera en propagar la devoción al Sagrado Corazón y el culto a San José. Los demás santos que después propagaron estas devociones se basaron en revelaciones recibidas por esta gran mística. A los cinco años fue llevada al convento de unas monas muy fervorosas y allí demostró tener cualidades excepcionales para el estudio. Sobresalía entre todas por la facilidad con la que aprendía la literatura y las ciencias naturales y por su modo tan elegante de emplear el idioma. Tenía la fortuna de que la superiora del convento era su tía, Santa Matilde, otra gran mística que frecuentemente recibía mensajes de Dios. Hasta los 25 años de edad, Gertrudis fue una monja dedicada a la oración, a los trabajos manuales y a la meditación. Solamente que sentía una inclinación sumamente grande por los estudios, aunque era a estudios mundanos de literatura, historia, idiomas y ciencias naturales. Pero en esa edad recibió la primera de las revelaciones que la hicieron famosa y desde aquel día su vida se transformó por completo. En sus 47 años de vida, Gertrudis no se diferenció externamente de las demás monjas de su convento. Copiaba pasajes de la Sagrada Biblia. En ese tiempo todavía no existía la imprenta y todo había que escribirlo a mano. Componía explicaciones de la Sagrada Escritura para darlas a otras religiosas y sufría en silencio sus enfermedades que no eran pocas, pero internamente su vida era muy distinta porque dialogaba con Dios a cada rato. Jesucristo le dijo un día, Gertrudis, tú serás mi heraldo, y ella escribió en cinco libros los mensajes que recibió en sus revelaciones. Y a su obra le puso por nombre, Heraldo de la amorosa bondad de Dios. A esta obra que se ha hecho famosa, entre todas las personas que se dedican a la mística, se ha llamado también Revelaciones de Santa Gertrudis. Allí se contienen visiones, comunicaciones y experiencias místicas, y estas experiencias se han repetido después en muchas otras almas santas, como por ejemplo San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Santa Gema y muchos santos más. Dice la santa que un día vio que de la herida del costado de Cristo salía un rayo de luz y llegaba al corazón de ella. Desde entonces sintió un amor tan grande hacia Jesucristo como nunca antes lo había experimentado. Los especialistas afirman que los libros de Santa Gertrudis son, junto con las obras de Santa Teresa y Santa Catalina, las obras más útiles que una mujer haya dado a la iglesia para alimentar la piedad en las personas que desean dedicarse a la vida contemplativa. Es una de las patronas de los escritores católicos. Cuando le fue anunciado que se acercaba a su muerte, exclamó, Esta es la más dulce de las alegrías, la que más había deseado, porque voy a encontrarme con Cristo. Y dictó sus últimos pensamientos acerca de la muerte, que son de lo más sublime que se haya escrito. Murió el día 17 de noviembre del año 1302. Que en este día, por la intercesión de nuestra Santa, Cristo Jesús nos regale también a nosotros una llamarada de amor hacia Él, como la que le concedió a su fiel sierva Gertrudis. En este día la iglesia recuerda a San Eugenio de Toledo, San Leopoldo de Austria, Beata Lucía de Narni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!